dale like a mi vídeo suscribirte a mi canal y limpiar los karmas con ex parejas esto es algo fundamental y algo muy importante por eso cuando no se limpian los carmas las tendencias tóxicas que han quedado las programaciones negativas con las cuales no hemos quedado en el futuro volvemos a fracasar cómo son los karmas a qué me refiero cómo son las programaciones negativas las tendencias no amorosas con las que nos hemos quedado y nos hacen mal bueno supongamos que vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda supongamos que tu pareja dice que nunca más te va a amar a un hombre que nadie te va a querer que te va a ir mal en la vida y te deja entonces vos recompones tu vida volvés a recomponer tu energía tu mente te abrís a vivir conoces una nueva persona y con esa nueva persona lo que te sucede que empezás a tener miedo de que te haga lo mismo que tu anterior que tu anterior pareja hay miedo porque ha quedado programado programado para creer que nadie te va a amar que todos te van a hacer infieles que las personas no pueden amarte por lo que tú eres entonces todo todo eso que te ha dicho tu ex pareja por ejemplo puede quedar grabado en tu mente entonces en lo profundo de ti entonces se va a activar el miedo frente a una nueva pareja los temores los pensamientos irracionales rodrigo a ver estoy intentando todo el tiempo controlar a esta persona porque siento que me va a ser infiel pero no es infiel en mi cabeza es tu cabeza es tu energía es tu programación y esa programación se te ha instalado en la última relación tuya donde ese hombre o esa mujer te ha hecho daño daño emocional daño psicológico daño energético te abandonó te traicionó entonces tú no has podido lograr la paz sino que tú sigues quizás sintiéndote culpable quizás sigue sintiéndote culpable de que una relación no funcionó porque este hombre o esta mujer te dijo tú eres culpable entonces tú funcionas en el nivel de conciencia de la culpa te auto castiga auto boicoteas te auto boicoteas haces de manera inconsciente hasta lo imposible por joder las cosas en esta nueva relación con este hombre con esta mujer con lo que sea y tú no entiendes por qué y de ahí surge el auto boicot o cuando algo bueno nos pasa inconscientemente hacemos las cosas de tal manera que lo que lo destruimos y no entendemos por qué porque si tengo una relación tan bonita con esta persona hago cosas para destruir la relación hago cosas para que esta persona pierda la fe en mí porque me siento culpable porque siento que no lo merezco hay gente que de pronto gana mucho dinero y se siente culpable al ganar dinero esto les va a parecer ridículo pero yo he atendido mucha más gente la que ustedes creen con este problema me va bien en la vida soy feliz tengo una gran mujer gano mucho dinero pero me siento culpable rodrigo no lo puedo disfrutar no entiendo por qué porque falta un trabajo de merecimiento interno esos son carmas tendencias programaciones que vienen del pasado en donde te han hecho sentir que vos no mereces prosperidad abundancia que te vaya bien y felicidad entonces inconscientemente vos lo seguís creyendo y se y seguís en parte en ese nivel vibratorio y eso te sigue afectando tu conducta tus emociones entonces sentís culpa indignidad que no mereces la prosperidad el bienestar si tú has herido a tu ex pareja y no hay una transformación en ti vas a seguir estando en ese mismo nivel de conciencia y probablemente hieras a tu siguiente pareja y por supuesto que esto no te está haciendo bien a ti como hombre como mujer como persona como ser humano entonces para qué sirve estar mirando el pasado y darme cuenta de que he hecho las cosas mal para transformarme en el momento presente para impactar de manera positiva en todo caso en el presente y en el futuro respecto de otra persona que se acercan a mi vida ahora para sanar esos carmas o esas tendencias o esas programaciones negativas hay que trabajarlo para mí como siempre explico en un proceso de tiempo donde hay que hacer rituales de limpieza limpieza energética pero limpieza mental también limpieza emocional porque yo estoy sintiendo una culpa si si yo no he hecho nada malo y además la culpa es una creencia una programación totalmente negativa que no ayuda a superarnos pero supongamos porque me siento yo culpable porque me siento responsable de todas las cosas malas que pasaron y por lo tanto si me siento culpable inconscientemente me busco un castigo o me auto boicoteo o me deprimo o caigo en una situación de tristeza porque algo ha sucedido en el pasado quizá con mi ex pareja con mis ex pareja quizá he hecho mucho daño y hoy experimento culpa entonces miro el pasado me miro a mí mismo observo lo que pasa y hay que limpiar el campo energético los chakras los cuerpos energéticos pero la mente y las emociones en todo caso para limpiar eso esas malas tendencias porque si tú quedas con la tendencia de la culpa esa tendencia va a estar hasta que vos madures abra la mente y amándote a ti mismo disuelva eso entonces los rituales dentro de un proceso de sanación pueden ser muy efectivos rituales o visualizaciones como cortar el cordón energético con el ex como a través de una visualización pedirle perdón al ex trabajo enfocado más bien psicológico emocional para darnos cuenta a ver ok cometí todos estos errores como trabajo en mí en mi autoestima en mis temores en mis miedos porque mi anterior pareja la volví loca o lo volví loco controlándolo y esos son mis miedos mis inseguridades entonces como como lo trabajo en mí entonces esto requiere un a ver primero un entendimiento de que es un proceso de sanación lo que uno tiene que hacer hace un tiempo atendí una mujer que dice ningún hombre me ha herido pero casi con 40 años no tuve ninguna relación duradera con un hombre me doy cuenta que he ido escapando de un compromiso mayor de quizá formar una familia tener un hijo porque es un mundo jodido un mundo cruel bueno el mundo puede ser muchas cosas no según como uno lo proyecte pero está claro que la vida no es una cosa fácil de vivir puede ser muy difícil y muy jodido no en algunos momentos pero por algo estamos en este mundo no una cosa es que vos digas mire yo no quiero ninguna relación profunda con un hombre con una mujer porque mi vocación mi camino está acá en vez de ser no sé la madre de un hijo quiero actuar como una madre o como una maestra como una profesora de yoga de meditación y ser un poco la madre de muchas personas o el padre de muchas personas me parece muy bien me parece fantástico pero si sólo vos llegas a eso porque estás huyendo del compromiso y el compromiso significa levantarte con una persona elegirla todos los días y entender cuál es la luz y la oscuridad de esa persona entender las debilidades que tiene la persona trabajar para ayudar a la persona así como la otra persona no hombre o mujer te ayuda a ti elevarte como mujer como hombre y conoce tu oscuridad conoce tus sombras no no hay nada malo en eso y te ayuda en ese proceso de sanación donde vos te volvés más sutil y te das cuenta de las cosas tontas que ha podido hacer como hemos hecho todos los seres humanos de las cosas egoístas que hemos hecho en esta vida y en y en las vidas y en las vidas anteriores entonces traemos todas esas tendencias que hay que disolver con amor ahora si uno dice bueno doy vuelta a la página ya está entonces no hay nada que aprender no hay nada que sanar no hay nada de lo cual de programarte probablemente vuelva a caer en en repeticiones que no te hacen bien siempre hay algo para sanar cuando uno termina una relación siempre hay por lo menos lo que yo veo no siempre hay que alguna programación algún sesgo de conocimiento hay heridas emocionales por curar y de pronto supongamos que usted sanó todo eso bueno va a tener la fuerza para ayudar a las personas que se acerquen a su vida de alguna manera en su nivel de conciencia para que trasciendan esas oscuridades o esas programaciones negativas mejores su karma entonces mejorando el karma del otro en definitiva mejor al de uno uno genera mejores tendencias tendencias más amorosa en la vida entonces la ruptura amorosa hay que trabajarla con un proceso de sanación donde uno tiene que aprender a perdonar porque si tú no perdonas a tu ex o tú no te perdonas a ti mismo o a ti misma por haber herido a tu ex o haberle hecho algún tipo de daño no va a evolucionar no te vas a elevar como persona no te va a elevar como ser humano y mucho del daño que hacemos o creo que todo el daño que hacemos los seres humanos lo hacemos por ignorancia no por maldad porque todos somos luto somos en todo caso hijos del universo de dios somos energía amorosa que se yo le puede decir de muchas maneras no son todas palabras y nada más pero digamos lo que voy es que somos divinos y sin embargo perdemos de vista eso y herimos a la persona que más amamos en un tiempo en un tiempo del pasado supongamos herimos a la persona que más amamos como es posible que a la persona que supuestamente más amamos a la que más herimos y nosotros que nos tenemos que cuidar no nos conectamos con la parte más oscura tenemos que cuidar no tenemos que amar nos conectamos con la parte más oscura de uno mismo entonces es esa ignorancia pero para salir de la ignorancia se necesita trabajar en un proceso sobre uno mismo la mente la emoción la energía las tendencias las programaciones ese tipo de proceso a mucho entonces y no crean que yo llego a todo esto porque sí o porque nunca me ha pasado nada en la vida porque nunca me equivocado al revés la persona que llegamos a este trabajo al punto este que estoy hablando yo porque no hemos tropezado 40 veces con la misma piedra hasta aprender entonces como yo considero haber aprendido muchas cosas no todas muchas cosas o algunas cosas bueno a través de mi aprendizaje yo intento ayudar a que el proceso de sanación de otra persona sea más fluido sea más amoroso más empático entonces les deseo que tengan un entendimiento de todo esto que para mí todo esto que explico en todo caso es el camino de la magia real